Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojada en ti Para bordar peca y llenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojada en ti